A las puertas del sol y de amor Le tengo celo A las puertas del sol y de amor Le tengo celo A las puertas del sol y de amor Le tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otro amor Que yo me quiero Porque se cita con otro amor Que yo me quiero En el mismo sinción A la misma hora A la misma hora Y estaba jugando Con otra persona Me dice aquí Y va a mis amare Y me engañaba Me dice aquí Y va a mis amare Y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba Rosario Mi libro Como le daba Si no llevaba Rosario Mi libro Como le daba En el mismo sinción A la misma hora Y a la misma hora Y estaba rezando Con otra persona Y estaba rezando La noche de la tormenta Y amare Y como llovia Como llovia Y como llovia Y con que paraguas Y mare Y se taparía Y con que paraguas Y mare Y se taparía Y con que paraguas En el mismo sinción a la misma hora, a la misma hora, y se va secando con otra persona. En este mundo se pagan mares, todas las cosas, todas las cosas. En este mundo se pagan mares y todas las cosas, en este mundo se pagan mares y todas las cosas. Todas las cosas, también te sigan las flores mares y que son hermosas, también te sigan las flores mares y que son hermosas. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, dicen que habrá muerto, pobre, enferma y sola.